Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Muere Roberto Rivas, el artífice de los fraudes electorales de Daniel Ortega. El expresidente del Consejo Supremo Electoral falleció tras cinco meses hospitalizado en el Vivian Pelas. Una fuente cercana a la familia confirmó que un derrame cerebral minó la deteriorada salud del exmagistrado, quien salió del centro médico pesando 154 libras tras batallar contra las secuelas de la COVID-19. Rivas Reyes fue titular del poder electoral desde el 2000 hasta el 2018. En diciembre de 2017 fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por fraude y corrupción. El que fuera el principal artífice de los fraudes electorales que permitieron a Daniel Ortega consolidar una dictadura dinástica en Nicaragua, permaneció en cuidados intensivos desde el 3 de octubre de 2021, cuando ingresó por complicaciones de salud asociadas a la COVID-19, confirmaron fuentes médicas. Hace 15 días lo iban a dar de alta. La casa estaba acondicionada con aparatos médicos y se suponía que unos doctores de Costa Rica iban a venir a Nicaragua para atenderlo. Pero se complicó. La semana pasada le dio un derrame y lo dejó muy mal. Salió pesando 154 libras, relató una fuente cercana al entorno familiar del exmagistrado. Desde su llegada al hospital el estado de salud del exmagistrado siempre fue reservado. Cuando ingresó los doctores lo intubaron de inmediato porque tenía los pulmones obstruidos. Rivas Reyes tuvo que lidiar con una apnea del sueño, un trastorno potencialmente grave que complica la respiración y provoca ronquidos. A esto se sumó el problema del sobrepeso y otras enfermedades que terminaron complicando su recuperación. Después que se recuperó del COVID, le hicieron una traqueotomía y ahí agarró una bacteria. Eso sumado a las secuelas del coronavirus que le dejó afectado un pulmón y después con el derrame, terminó por empeorar su salud. Se mantenía vivo por los aparatos que tenía conectados y por el gran trabajo de los doctores, explicó la misma fuente. Durante el tiempo que permaneció internado, por el Día Rivas Reyes recibía la visita de sus tres hijos y su esposa. Sin embargo, al anochecer sus familiares se marchaban a casa a descansar. Ni siquiera los escoltas permanecían en el hospital. Por las noches el exmagistrado estuvo aislado en su habitación privada. Aunque los pronósticos siempre fueron reservados, la familia del exmagistrado del Consejo Supremo, que fue sancionado por corrupción por el gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2017, confiaron en la recuperación de su familiar. Sin embargo, la mañana del viernes los doctores informaron que no había mucho por hacer y que la muerte de Rivas Reyes era cuestión de días y horas. Hasta antes de su hospitalización, Rivas Reyes permanecía en su casa en Managua ubicada en residencial Los Almendros y cada 15 días viajaba a su mansión en San Juan del Sur. En 2020, en el inicio de la pandemia de COVID-19, Rivas y su familia pasaron confinados alrededor de 10 meses en su casa de la playa. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!